La verdad que duele, pero una selección que no despierta... Dios mío, el repechaje, el miedo al repechaje o no? No, falta, falta un montón para eso. Falta un montón, Juan Carlos. Lo que no despierta es pasiones, Juan Carlos. Bueno, en este caso se está buscando la mejor versión. La está buscando Edicardo Bausa, no la encuentra, o al menos es más difícil encontrarla con o sin Lionel Messi en este caso, como se ha dado en los últimos partidos. Fíjense que la última victoria justamente data de tener a Messi en la cancha, que fue en la provincia de Mendoza ante Uruguay. Pero de Mendoza nos vamos a Córdoba. Miren qué lindo que está, ¿no? Un cielo bien celeste, allí algunas nubes, pero creo que a las 20.30 va a estar espectacular. Maximiliano Steinmann, estamos en el Mario Alberto Kempes. Qué lindo que luce, Maxi, eso. ¿Cómo te va, Juan? Impecable. El estadio ya sabemos lo que es justamente este escenario elegido para que la Argentina esta noche enfrente desde las 20.30 para hoy. Están ultimando los detalles. Están los cancheros con el rodillito, Olacal terminando de pintar un césped que está impecable para ver, bien como decías vos, ¿no? Si la Argentina puede despegar, si puede encontrar Bausa esta mejor versión de su equipo. Pero antes de jugar bien o de jugar con el método Bausa, como se dice, la Argentina, Juan, tiene que ganar porque hoy está en zona de repechaje, algo impensado hace un par de meses atrás. Pero los números mandan, la realidad es así que Argentina tiene que ganar por dos cuestiones. Primero para meterse de lleno en lo que sería la clasificación directa a Rusia, Juan, y después porque es un rival directo. Paraguay es el que le sigue en la tabla al seleccionado argentino. Está a cuatro puntos. Si le ganás, prácticamente lo dejás fuera de combate. Me parece que por ahí van a pasar las claves y la ansiedad del partido que se va a jugar esta noche aquí, justamente en el mate Alberto Kempes. Y me da la sensación, Maxi, en esto coincidiremos, tendrá que ver con que Bausa quiere encontrar la ecuación más cercana a la influencia de Lionel Messi en el equipo. Intentó con Dybala, no se le dio, y ahora parece que la opción vuelve a ser Gaitán, que recordamos, en la Copa América de Chile, jugó dos o tres partidos en altísimo nivel. Claro, Juan, hay que tener en cuenta dos cuestiones. Una es la parte táctica, como bien vos decís, entra Gaitán en el equipo en lugar de Dybala, que por ahí jugando por el sector derecho nunca le encontró la vuelta. Y la otra es la generación de juego. Por eso sale Craneviter y entra Vanegas. La defensa no es obviamente la defensa que preferiría el técnico ni cualquiera que le guste el fútbol, porque hay que tener en cuenta que por acumulación de amarillas Zabaleta se quedó afuera, al igual que Otamendi y Funes Mori, y va a haber una dupla que va a debutar, como la de Michelis y Musacchio. Me parece que son demasiadas variantes para un lugar en el equipo donde se suele tener a los jugadores fijos, porque sabemos que el funcionamiento defensivo, el conocerse y el roce internacional, es lo que a la larga termina dando la seguridad. Enseguida estamos con una nueva entrada, analizando tácticamente los cambios de Bausa para esta presentación. Transmisión de la Televisión Pública 20. 30, gracias Maxi. Enseguida estamos con más.